Chino, tíreme esa banda y nadie, por favor, hermano. Que esto alquillado, pero feo. Ay, Dios mío, son dos señores rapeando que tengo. Quiero que este mundo respete y no quiero que la gente se aburra más de toda esta mierda que ellos cantan. Oye, Spuana, oye, ¿sabes qué te canta a ti? Johnny MC, a todo el mundo a ser feliz. Escúchame a mí, mi pana, ¿sabes qué es así? Yo te lo digo, Radio Poder Latinos. Oye, a todos los latinos yo estoy cantando, representando y con todo acabando, a todos los tortizando pa' que respeten. Y tranquilo, mi pana, aquí está afilado el machete. Oye, pana, pa' rajarte, tranquilo, que conmigo tú no puedes. ¿Sabes lo que sigo? Lo que digo es claro, pana. Que entiendan, a mi tierra. Mi flow es so strong, like your ass don't slow. So you go down, yo, my flow is too strong. Gorilla, like you go and slam bass and taste me. Mi pana otra vez, you can't face me. Soy número uno, mi pana cantando en hispanish. El número uno, la gente le canta a pana que es el daddy. Franny, oye mi pana con his rally. Y el único que le dice mi pana, el baja punchy. Mi pana con el plafi, so you really wanna mess my flow. Go on tramples, and now I go, you wanna mess conmigo. Mi pana, yo soy latino. One, two, three, cambié el estilo. Escucha que te canta a ti sobre la discoteca. Tú sabes que es tu estilo. Mi pana, ya está que afecta a la gente. Se están preguntando ahora, ¿quién es esa persona bacana? ¿Qué garras tanto ahora? Yo ni MC es mi nombre, mi pana. No te equivoques, pa' no romperte el bokeh. Plonte esa jevan, pana, quemen el pompeh. Pa' yo meterle ronqueh, por el que poquitronque. Longy, mi pana, ahora que estoy drunky. Número uno, mi pana, llámame monkey clunky. Así que toca la puerta, que tú no entras. Porque tu estilo ya apesta, pana. Y no sé, mi pana, el diatre. ¿Qué fue eso, manet? Ja, 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 ja. Yo tiro fuego, fuego, fuego de la boca. ¿Qué te pasa? ¿Qué provoca? ¿Qué tú quieres? Que te cierre en la boca. Tú con vos que está mi pana. Está cerrada, ya no dice nada. Te calla, pana. A mí es pavo percuara. Tú tienes tiempo rapeando. La gente está escuchando. La gente está aburrida. De todo lo que tú tiraría. Mi pana, guerra sería. Yo soy número uno. Mi pana, en mi cacería. Estoy en Alemania. No hay chance para ti, pana. No hay chance para ti. Yo soy el gallo, mi pana. De esta fucking gallera. Así que Johnny MC le parte la cara a cualquiera. Mi pana, escucha que te canta a ti. Johnny MC, mi pana. Es mi nombre para ti. La gente quiere que yo. Le diga lo que es. En esta fucking shade. Yo soy el de best. El hijo es MTV. Yo progresando rapeando. Todo el mundo me está criticando. Pero me están envidiando. Tengo un talento diferente a todos. Por eso yo soy el mejor. Soy una bomba, pana de sabiduría. Número uno si tú no lo sabías. Cambio la voz. Como una energía. Que se mete a tu cabeza. Y todo. Oye, pana. One more time, Plino. Representa Radio Sabor Latinos. Ya saben lo que hay ya. Ellos saben lo que hay. Ya saben lo que hay. Porque no forces delante viene la voz de los amigos. Para ver, por lo menos, solo es deses. Gracias.